Malena 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 Tal vez hay en la infancia, o hacia la otra, o hacia el duro oscuro, del callejón, o acaso que el romance que sobra, cuando se pone triste, con el alcohol, a la cama, al tanto, como de sombra, a la tierra y a la tierra, la del bando. Tu canso tiene el frío del horto en el mundo, tu canso se hace amar, renazante, recuerde que el pelo se, si tu voz es la flor de una pena, yo solo sé que al rumor de tus tantos males, me siento, amor, de la tierra, tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretando, como el rencor, Tu canso en la loma, que siente el frío, tu prensa en el sangre, me abandoné al medio de la bronce, a la boca, como ese duro oscuro, del callejón, o cuando todas las puertas están cerradas, y nada nos van a hablar, Con la única canción. De manera que al sentado, como quebrada, malena siempre van, con demoros.